en las delicias de maite cocinamos refritos de carne y verduras con salsa de queso los ingredientes los tenéis al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas primero que vamos a hacer es trocear nuestro queso cheddar ya sea que sea en loncha o en en un trozo para que se funda antes en un vaso ponemos la leche con la maicena y mezclamos vamos a empezar a hacer nuestra salsa de queso cheddar en una olla ponemos la mantequilla y dejamos que se funda añadimos la leche con la maicena y volvemos a mezclar cada vez que añadimos un ingrediente mezclamos incorporamos el queso de untar y dejamos que se funda mezclando ahora añadimos el queso cheddar ya esto va cogiendo color verdad y por último añadimos la sal el pimentón dulce y picante mezclamos muy bien y listo una vez que tengamos nuestra salsa hecha la reservamos y vamos a freír nuestras patatas las pelamos las lavamos las cortamos les ponemos un poco de sal y las freímos mientras que las patatas se van friendo vamos a hacer nuestro refrito de verduras y carne vamos a pelar a lavar y a trocear nuestra verdura empezamos como ves con la cebolla la cebolla la vamos a cortar en cuadraditos y 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 nuestro pimiento verde le quitamos la semilla lavamos y lo vamos a cortar en tiras y luego en cuadraditos también igual como la cebolla y 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 pimiento amarillo que os digo pues que exactamente lo mismo que el verde y que el rojo quitamos la semilla lavamos cortamos en tiras y luego en cuadraditos tan fácil como eso en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos las verduras que ya tenemos cortada en cuadraditos todas la cebolla el pimiento verde rojo y amarillo y los refreímos hasta que esté blandito cuando tengamos nuestra verdura casi hecha añadimos la carne picada y terminamos de hacer tanto la carne como nuestra verdura tanto la carne como la verdura tenemos que salpimentar esto lo dejo al gusto de cada uno una vez que hayamos terminado con nuestro refrito de verduras y carne solamente queda emplatar ponemos en un plato llano bastante grande en el fondo las patatas fritas encima el refrito de verduras y carne bañamos con nuestra salsa de queso y espolvoreamos con el cebollino picado si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas nada de las retras en la cajita de 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 la cajita ¡mira! Gracias por ver el video.